Hola, me llamo Mayra Vásquez y soy productora de videos en realidad virtual o videos en 360. Un video en 360 es aquel en el que puedes ver a todos lados. ¿Qué quiere decir? Que puedes ver hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, arriba o abajo. Un video en realidad virtual es cuando te pones el visor y disfrutas la experiencia desde primera persona. O sea, puedes ver como si estuvieras en el lugar y lo puedes sentir. Eso lo diferencia de un 360 que nomás lo puedes ver en tu celular o en la computadora. Con un visor tú te sientes dentro del video, es una experiencia totalmente inmersiva. Para grabar un video 360 necesitas para empezar una cámara especial, no lo puedes hacer con cualquiera. Nosotros tenemos diferentes cámaras, por ejemplo, tenemos esta que se pone en un RIC especial y graba en 180 grados, graba completo. O tenemos unas que son como, que te dan mejor calidad y tienen mejor visión, que es esta, que es una cámara de 12 GoPros, que también te graban hacia todos lados. Pero como cada cámara apunta hacia un lado en especial, tienes una calidad mejor. Aparte, esta es de dos cámaras por lado, quiere decir que te graba en forma estereoscópica y eso que cada ojo, cada ojo tiene una información especial. Entonces eso te da mayor profundidad y te crea un video con muchísima mejor calidad. Para grabar de forma estereoscópica necesitas una cámara para cada ojo. Por ejemplo, en esta tenemos una para el ojo derecho y una para el ojo izquierdo. Si te fijas, parece que te está mirando la cámara. Y eso hace que cuando tú te veas el video en el visor, creas una profundidad de campo como si el video lo hubieran grabado tus ojos. Para que un video sea completamente inmersivo, necesitas un visor y de estos puedes encontrar millones en el mercado. El más común o el más económico es un visor hecho de cartón con dos lentes. La ventaja de estos es que puedes poner cualquier celular aquí, lo cierras y ya puedes tener tu video y tener una experiencia totalmente inmersiva. Los mejores y de mayor calidad es este, donde aquí tú puedes colocar tu visor, es táctil y te crea una experiencia con una mucho mejor calidad. Pero con las dos tienes una experiencia inmersiva buena. Para crear un video 360, ya que lo grabaste con una cámara especial, necesitas ahora procesar todo el material. Cada cámara grabó y tiene su memoria. Ya que las descargamos, necesitamos coser. O sea, necesitamos cada ángulo coserlo para que se vea como un solo video, un solo mundo, digamos. Y es un software especial. Este nos permite juntar todas las cámaras y crear un solo video. Y lo hace mediante puntos de unión. Te crea un punto entre un lado de una cámara y el otro y te va cosiendo, digamos, que es el stitching. Hasta que generas un video completo, este lo procesas y ya lo puedes trabajar como si fuera un video normal, digamoslo así. La ventaja de un video 360 es que te transporta al lugar donde quieres estar. Por ejemplo, si ves un concierto, puedes estar en el escenario. No tienes que estar en cancha o en gradas. Puedes ver en el escenario a un metro de tu artista favorito. O por ejemplo, grabas un partido de fútbol y estás en cancha y ves la emoción de la gente, la emoción de los jugadores y la emoción de la portería. O en medicina, puedes ver cómo se hace toda una cirugía sin estar tú presente. Hay mil opciones de que puedes ver en un video 360 y lo puedes aprovechar en cualquier lugar donde tú quieras. Esto significa que no importa dónde estés, puedes vivir la experiencia que tú quieras desde la comodidad de tu casa. La industria para los videos 360 está en aumento. ¿Por qué? Porque te da la opción de vivir experiencias que de otra forma no podrías. Te acerca al lugar y te da la sensación de vivirlas de primera mano. Esto significa que puedes tener miles de experiencias desde la comodidad de tu casa.